Ya no sé qué hacer, hace tiempo no sé nada de ello Otra vez va a anochecer y estoy viendo solo las estrellas La historia se va a repetir Otra mujer que me traiciona y que me hace daño No sé por qué yo la extraño La última vez que la vi Andaba banqueando en la discoteca con otro man por ahí Ya no me tira ni un indirecta La última vez que la vi Andaba con un man por ahí Esto me hace daño No sé por qué yo la extraño Antes era buena muchacha, no tiene mala racha Y solamente me llama cuando está borracha Dice que me extraña solo cuando el novio despacha Pero al día siguiente todo lo dicho lo tacha Hace tiempo que ella no me habla Le dijeron que era una diabla Yo no me olvido de ti, tú de mí Y en esta barrería pa'l break up como dice Te pienso a diario Siempre que me suba al escenario Tus besos se volvieron necesarios Pasa la botella pa' olvidarme un rato de ella La última vez que la vi Andaba banqueando en la discoteca con otro man por ahí Ya no me tira ni un indirecta La última vez que la vi Andaba con un man por ahí Esto me hace daño No sé por qué yo la extraño La última vez que la vi La vi bailando con otro Las canciones que yo le dediqué Ay, me di cuenta que contigo, mami Yo me equivoqué Entonces dime, bebé Si sientes lo mismo cada vez que me ves Si sientes lo mismo cada vez que me besas Estoy loco de la cabeza Pensándote siempre a diario Siempre que me suba al escenario Tus besos se volvieron necesarios Pasa la botella pa' olvidarme de ella La última vez que la vi Andaba banqueando en la discoteca con otro man por ahí Ya no me tira ni un indirecta La última vez que la vi Andaba con un man por ahí Esto me hace daño No sé por qué yo la extraño No sé por qué yo la extraño No sé por qué yo la extraño Desde blanco, mamá No sé por qué yo la extraño No sé por qué yo la extraño No sé por qué yo la extraño No sé por qué Cáfico y no te dualizo